Las predicciones de los especialistas se cumplieron durante el pasado proceso electoral. Los llamados deepfakes aparecieron a lo largo de la jornada, generando desinformación entre los internautas. A partir del 2022, 2023, empezaron a salir a la superficie tecnologías que falseaban videos, que falseaban audios, y por ende, muchos organismos políticos en todo el mundo empezaron a usarlos para desprestigiar principalmente a sus opositores. En México no fue la excepción, tuvimos algunas campañas de deepfake y de fake news a través de las redes sociales. Entre la desinformación digital, proliferaron videos en donde se veía a los actores políticos, llamando a los ciudadanos a invertir en plataformas financieras, dando alguna información inexacta o incluso se llegó a imitar su voz con inteligencia artificial. Sí, algunos de descalificación, donde había alguna candidata que hablaba de temas que había sucedido durante su gestión y decían que sí, que efectivamente reconocían que todavía había estado mal. Lo que hemos visto que le gusta a la gente, que le da seguimiento, son las conspiraciones. Y en ese sentido, las personas leen algún tipo de información que precisamente tiene lo que llamamos un sesgo de confirmación. Es decir, yo leo información con la cual estoy alineado, pero no necesariamente es cierto. Se advierte que actualmente el 77% de los ciudadanos no son capaces de distinguir un video real y uno generado con inteligencia artificial. De ahí que ante el incesante crecimiento de esta tecnología, el gobierno deberá actuar, regular y generar conciencia. Vamos a tener más problemas porque, como decíamos, estas tecnologías van a ser más accesibles, van a estar más al alcance de todo mundo y entonces van a hacer uso de ello. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para empezar a mitigar estos riesgos. Para el próximo proceso electoral en el país, la inteligencia artificial estará mucho más avanzada. De ahí que los ciudadanos también tendrán que estar preparados con más análisis crítico, competencias y capacidades digitales. Ya que hoy, con este tipo de desinformación, no es menor lo que se pondría en riesgo. No solo la democracia, muchos de los elementos que conforman a una comunidad, a una sociedad, a una población los puede poner en riesgo.